...he preparado un masap, un medley, un popurri, un mix, un puzzle, ¿vale? De trocitos de canciones aragonesas de toda la vida, de toda la historia, de todos los estilos. A ver cuántas reconocéis, ¿vale? Sangre caliente resbala hasta el suelo, el acero no sabe pensar contigo, oh, soñé promesas contigo, oh, de amor y muerte. No lo sé, no lo sé, su cara se escurría como chocolate caliente, el hombre bombilla, se apagó. ¿Cómo esperas que te quiera? Si esto no da más de sí, ¿cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, contarte y llegar a fin de mes, contarte y llegar a fin de mes. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, contarte y llegar a fin de mes. Sé por qué me tuvo que pasar a mí, cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta, cómo hablar. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los maños, de las mañas, de los maniquís, enamorado de... Oh, 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 oh... Caníbal, 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 caníbal... No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? He botado en la noria, joder, qué marrón. Le ha caído a un culturista campeón de hará. Lunes, no, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes, ojo, palmas rumberas ahora. Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Una promesa en el corazón. Wenda, sigue la senda. Como Nicolás Case, pero de ando voy, de flor en flor. Como Nicolás Case, pero de ando voy, de flor en flor. Como Nicolás Case, pero de ando voy, de flor en flor. Cara de poca ventana, asómate a esa vergüenza. Y un acro de fuego sobre la carrasca y sobrarbe renacerá. Me gustaría darte el mar. Será, será que hierve tu sangre. Luna, 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 el año del dragón, el silencio entre nosotros, fuerza y corazón, fuerza y co... Quiero volver a ser el de siempre. Ánimo, ánimo, valientes. Porque somos como esos viejos árboles. Tilos por el viento que azota desde el mar. Tilos por el viento que azota desde el mar. Gracias por ver el video.